Y nos fuimos para mi pueblo Yo soy Mario Rillo Por vos guampita, por vos cholita Me estoy jugando la vida Toreando con mi ponchito Hincado sobre la arena Y el pantalón desposito Soñando con ritmo ecuatoriano ¿Cómo estamos? ¡Eso! ¡Vamos, Toreito! Corriendo por los corrales Enlazando a la banca gorda Y arriendo con mi caballo Adornado de mil colores El pueblo grita El pueblo alienta Y la brinda con sus canciones Alegra los corazones Traito que nos calienta Los floreros que ya se animan ¡En marcha! ¡Que venimos zapateando! Por vos guampita, por vos cholita Me estoy jugando la vida Toreando con mi ponchito Hincado sobre la arena Y el pantalón desposito Los toros de mi pueblo ¡Fuera! ¡Vamos, Toreito! ¡Vamos, Toreito! ¡Vamos, Toreito! Corriendo por los corrales Enlazando a la banca gorda Y arriendo con mi caballo Adornado de mil colores El pueblo grita El pueblo alienta Y la brinda con sus canciones Alegra los corazones Traito que nos calienta Los floreros que ya se animan Pararás de duro, compadre Que todo aquí comienza Yo soy Marillo Marita De Cetane Music ¡Eso! Chibirito negro pecho colorado Chibirito negro pecho colorado Esto te sucede por enamorado Esto te sucede por enamorado Yo de los amores no me de confianza Yo de los amores no me de confianza Porque los amores saben traicionar Porque los amores saben traicionar Chibirito negro pecho colorado Eso te sucede por enamorado Para todas mis comadres Que tienen esos pechazos Pecho colorado Pecho amarillo Dale, dale, dale negrito Chibirito negro pecho colorado Chibirito negro pecho colorado Esto te sucede por enamorado Esto te sucede por enamorado Yo de los amores no me de confianza Yo de los amores no me de confianza Yo de los amores no me de confianza ¡Rinco sabroso! ¡Eso! ¡Y otra vez llego! ¡Tu color de cabeza! ¡Ja, ja, ja, ja!